¡Suscríbete al canal! Pero antes, ¿qué es lo que es LEASUR? Cuéntanos, Ignacio. ¿Qué instituciones es esta? ¿Cómo nació? ¿Qué es lo que pretende? Etcétera, etcétera. Mira, LEASUR nació a raíz de una inquietud de estudiantes de Derecho en particular. Y la idea era litigar estructuralmente ciertos casos que fueran de interés nacional para que de alguna manera la jurisprudencia chilena marcara alguna pauta. Si bien sabemos que la jurisprudencia en Chile no es obligatoria, pero pudiera tener algún tipo de incidencia en la resolución de otros casos posteriores. ¿Tiene ARTA? Sí, la jurisprudencia. Lo que pasa es que cuando uno la estudia, tienes todas las razones, cuando uno la estudia, dice no, no es tan importante. Mentira. Tiene muchísima importancia en los próximos fallos que vengan. O sea, la orientación que da la Corte, una Corte de Apelación en la Corte Suprema, al final marca todo lo demás. Y se mantiene por alto tiempo, usualmente. Entonces, esa es la idea. Entonces, ustedes dijeron, vamos a litigar para que la jurisprudencia vaya a una tendencia determinada que es la que ustedes quieren. Exacto. Y eran ciertos casos que eran bien problemáticos. No nos hacíamos cargo de casos, por así decirlo, comunes y corrientes, sino que eran casos que presentaban algunas particularidades. ¿Qué particularidades? Principalmente de situaciones de habitabilidad dentro de las cárceles. O sea, estamos hablando de materia del crimen, o sea, no laboral, no familia, no civil, materia del crimen, y específicamente cuestiones que pasan dentro de las cárceles. Exacto. Es súper específico. Es súper específico. Es súper específico y por lo mismo hay poco eco de lo que pasa dentro de las cárceles. Sin embargo, la ONG mutó de alguna manera y hoy nos conformamos en cuatro departamentos. Uno que se encarga de la realidad territorial y que tenemos conexión no solo en Santiago, sino también en Valdivia. Y que hay una visita periódica a ciertos recintos a través de un convenio que se firmó con la gendarmería. ¿Firmaron un convenio con la gendarmería? Sí. La idea es que ese convenio pueda seguir en el tiempo para que nosotros hagamos cargo también de ciertas cuestiones, más que nada como de condiciones carcelarias. De hecho, ese mismo, no sé si ese mismo, pero este convenio con la gendarmería permitió, de hecho, que en 2018 Lea Sur sacara un informe de condiciones carcelarias tal y como lo hacen organismos de alta envergadura como el INDH. Nosotros no tenemos los recursos que, por ejemplo, tienen organismos nacionales o internacionales que pueden hacer este tipo de contrataciones. Bueno, eso como un lado territorial, tenemos un lado de comunicaciones que principalmente es visibilizar esta situación carcelaria. Y ahí tenemos dos patas, una que es más bien como de visibilizar lo que estamos haciendo, pero también darle algún tipo de voz a través de redes sociales a las personas que están plegadas de libertad. Ya. Ya ahí se hacen algunas denuncias, algunas cuestiones más o menos domésticas, falta de agua, por ejemplo. Por ejemplo, algunas situaciones de apremios que han ocurrido en todas las cárceles. Y manejamos también otra área que es de política pública, que es básicamente inserción. O sea, perdón, de... ¿De inserción? No, no, es de cómo nos comunicamos y cómo nosotros colaboramos o no con la política pública. Entonces, cómo incidimos en hacer legislación, en que nuestras propuestas sean efectivamente votadas en el legislativo de la manera más o de mayor respeto a los derechos humanos, que las indicaciones que nuestros opositores o nuestros adversarios no sean las que primen en el debate legislativo. Y además tenemos, bueno, tenemos un directorio. Yo soy un director de los cuatro directores. Tenemos cuatro, o sea, dos directoras y dos directorios. Así que trabajamos principalmente en eso. Y un equipo de investigación que se encarga principalmente, como te decía, de elaborar estos insumos. Últimamente hemos estado trabajando en cuestiones relativas a la ley Sayen, que probablemente les tire un antecedente al respecto. A ver, yo te voy a preguntar eso, la ley Sayen. Yo vi una película que se llamaba Sayen, pero bueno, grabar, tomarla, echa en Chile, ya. Oye, nosotros en la convención, y perdonen que haga esta referencia, hicimos unos tribunales de cumplimiento de penas, que obviamente murieron. Sí, eran buenos, ¿cierto? Estaba bien elaborado. Aquí hay que decir que hoy día, cuando un condenado tiene un problema, tiene que recurrir al tribunal de garantía. Le entregaron esas facultades a los tribunales de garantía. Antes no lo tenía nadie, ¿eh? Ya por lo menos los tribunales de garantía se hacen cargo de cuando un privado de libertad tiene algún problema, recurre a ese tribunal de garantía. Pero en muchas partes del mundo existen los tribunales de cumplimiento de penas, que se hacen cargo de los temas que tienen de calcular. ¿Cuándo puede salir? ¿Cuándo no? ¿Si tiene beneficio o no? ¿Los problemas que pueda tener? Etcétera. O sea, aquí hay un tema como fuerte en términos de que la gente no conoce, la verdad, las violaciones de derechos humanos que existen permanentes, sistemáticas. No, como sistemáticas, no que alguien les vaya a golpearlo. Yo, cuando fuimos a la convención a Concepción, fuimos a una cárcel, no me acuerdo el nombre de la cárcel. En la noche estaban encerrados en su sector y no podían ir al baño. Y los baños estaban afuera del sector. Bueno, de partida entramos y los baños donde se hace, se depone, donde se hace caca, por decirlo así bien claro, están abiertos. Entonces el tipo que está haciendo ahí, todos pasan al lado de él mientras está haciendo. Pero eso está cerrado en la noche. Y entonces el tipo, desde la, no sé, que nos encierran muy temprano que llegamos, hasta el otro día, no pueden hacer o hacen en su propia celda. Y es una violación de derecho humano fundamental. Es súper grave, porque eso yo creo que es una arista de las muchas problemáticas que se ven dentro de la cárcel. El hecho, por ejemplo, de los castigos, que usualmente la celda... Bueno, nosotros prohibíamos las celdas de castigo. Claro, pero al día de hoy están permitidas como una última ratio, como un último recurso, pero al fin de cuentas nosotros en el informe del 2018 constatamos que era una práctica bien recurrente. Entonces ahí queda mucha discreción de la institución de escendarmería. Por eso la importancia de que lo que pasa, o la vida dentro de las cárceles sea regulada no por una norma que sea reglamentaria. La importancia es que sea regulada por una ley, porque además eso tiene una garantía que está discutida en la sede democrática, que es el Congreso Nacional. Y efectivamente esa es la única manera que podamos aseverar que en Chile hay cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles, pero al día de hoy, no solo nosotros, no solo el INDH, Amnistía, el Comité contra la Presidencia de la Tortura, han manifestado su preocupación al respecto. O sea, que más que preocupación, si tú me permites Ignacio, queda al arbitro de escendarmería si hay colegio o no, si hay talleres o no. Bueno, de hecho pasó con la pandemia. Con la pandemia muchos talleres, hay una situación muy particular, pero nosotros, o en general la vida cotidiana ya estaba transicionando o transicionó ya hacia la normalidad. Dentro de las cárceles ese proceso ha sido mucho más lento o un poco más estancado. Porque es mucho más fácil para la gendarmería no darle talleres, no darle educación, que no haya escuelas. Yo me acuerdo en eso también, dice, no, llega hasta octavo, pero ¿por qué no? No, es que no hay otra sala, pero se puede hacer que está ahí más sala, otro horario. No, es una cosa así. Hassan. No, es, a ver, cuando hablamos de los derechos humanos en las cárceles, ¿no? Que no están activamente violando ellos, que es los malotratos, las paupérrimas condiciones. Los derechos humanos son un poquito más que el maltrato, diría yo, ¿no? Si tú me permites. O sea, hay condiciones básicas de agua, de sanidad. Acceso al agua, habitabilidad. No hay violaciones con la luma todo el día, sí, a veces sí, pero... No, 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 pero incluyendo temas de agua, temas de ese tipo de maltrato, que es otro tipo de maltrato en realidad. Ver la luz también, una cuestión tan básica como ver la luz de gente que pasa 22 horas de las 24 horas del día sin acceso a la luz. Una cuestión... La luz natural, digamos. Pero incluso concediendo todo eso como un tremendo problema, cuando hablamos de cárceles como una política pública, la idea de encarcelar a las personas y sacarlos del contexto de delincuencia y ponerlos en otro carril de la vida. Uno saca delincuentes, uno les da otras oportunidades en la cárcel de formación, de aprendizaje, y con eso uno frena los ciclos de delincuencia. En teoría y evidentemente las cárceles en Chile no están funcionando en su punto de ser, que es sacar gente de la delincuencia, sino funcionan más bien para meter personas más en la delincuencia. Incluso hay personas que cometen delitos relativamente menores y aprenden en las cárceles el oficio de delincuente con una violencia mucho mayor. Entonces hay un problema que va adicional, más allá quizás de los derechos humanos, que es el problema de la reincidencia versus la reinserción social. ¿Cómo ven ese problema? Es problemático porque la labor de reinserción social que hoy día tiene el Estado de Chile se la atribuyó a gendarmería. Pero esa atribución también se vincula con la detención. Entonces la misma persona que te detiene, luego es la garante de que te puedas reinsertar en sociedad. Nosotros creemos que eso tiene que ser diferenciado de partida. No puede ser la misma institución la que vela o salvaguarda la vida dentro de las cárceles, la que a posteriori sea la que te dé herramientas especiales al mundo laboral principalmente. Porque esa es la idea, que las personas que muchas veces no han estado insertas en sociedad, luego vuelvan a la sociedad a trabajar, a contribuir, a pagar impuestos, y que la reinserción sea más bien una tasa relativa al cero o cercana al cero. O sea, la reincidencia, perdón. Que sea una tasa relativa o más cercana al cero. Y en eso es súper importante la prevención. No sacamos nada con meter a 50.000 personas en la cárcel, no sacamos nada con seguir construyendo cárceles para encerrar, 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 si es que la cárcel no la miramos desde una perspectiva de reinserción. Y eso es clave. Bueno, está además decir que tiene que ser un espacio de promoción de los derechos humanos, pero además tiene que ser un espacio de promoción de la reinserción social. Lo que pasa es que no es el objetivo principal de Gendarmería. El objetivo, incluso de la sociedad, es privarlo de la libertad por la condena. Pero de todas maneras ese rol está asentado en la Gendarmería. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que hay que ampliar el foco. Cuando uno escucha las condenas o lee las condenas, son, no sé, tantos años de reclusión, tanto, no sé, pérdida de derechos políticos por lo tanto dure la pena, bla, bla, bla. Pero no se habla de reinserción, no es un objeto de la ley en sí misma. Ese es un objeto como de esos que tenemos que darnos como darle más importancia, que ese señor se rehabilite, que pueda estudiar, que pueda trabajar, etc. Ah, pero no es el punto del derecho penal. No, no es el punto del derecho penal. Es que el tipo pague por su falta que hizo a la sociedad privado de libertad. Eso es el punto. Entonces, el enfoque de entrada. Entonces, cuando la gente dice, ah, que se sequen en la cárcel, van a tener lleno de gente que se va a secar en la cárcel o que se va a humedecer en la cárcel. Depende de ustedes y depende del clima, digamos. Porque que se pudran en la cárcel o que se sequen en la cárcel. Bueno, depende del clima. Y entonces, pero lo que importa es que nos vuelva a delinquir. Ese es el punto. Que sea una persona que aporte a la sociedad. Pero en el fondo, como tú dices, ahora escuchaba que el presidente había hablado, el ministro de Justicia, que leía aquí el anterior. La noticia que salió ayer, al menos, era del subsecretario de Justicia, que era efectivamente construir más cárceles. No sé si particularmente de narcos, pero... O sea, pero más como más de organizaciones delictuales. Pero, o sea, lo que pasa es que, a ver, ya, vamos a ponernos serio, si vamos a meter 100 pesos en los presos versus meter 100 pesos en un hospital, obviamente todo Chile va a votar, no, 100 pesos para un hospital, porque le vamos a dar a estos gallos desgraciados que han hecho todos estos delitos, vamos a meterle 100 pesos ahí, mejor metamos los 100 pesos, los mil, los 10 mil, los no sé cuántos millones, a un hospital o a una carretera o en mejor iluminación, etcétera, versus los presos. Esa es la discusión que se da, ¿cierto? Y eso hay que decir sí. Tiene razón en teoría. En teoría, y es la respuesta quizás un poco más lógica o más primitiva a la que uno pensaría. Sin embargo, el hecho de no gastar, invertir en cárceles, en reinserción, a la larga, ya que no estamos muy acostumbrados a cuestiones que sean a la larga, si no queremos todo al corto plazo, queremos aumento de penas, queremos más presencia preventiva, a la larga va a traer un efecto que, uno, las personas efectivamente van a poder salir con más herramientas, van a poder insertarse en el mundo del trabajo, van a salir con ciertas dinámicas, con ciertas lógicas, que, por ejemplo, levantarse o ir todos los días a la 8 de la mañana a un trabajo, que para algunas personas es una cuestión tan simple o tan lógica, tan común, bueno, la gente de prioridad no tiene ese hábito. No tiene el hábito. Porque efectivamente han estado o muchas de estas personas han estado en círculos de violencia y marginación en donde su inicio de la carrera delictual parte en muy corta edad. No, y parten en la casa. Si yo trabajé con menores infractores de ley y en las casas todas eran... O sea, viene de la familia, viene del círculo donde se mueve, del círculo de la marginación. Por eso, claro, por eso la importancia de la prevención del delito. Eso es una cuestión clave. Pero también es relevante gastar en cárceles y no gastar en más cárceles. O sea, es un hecho que hoy día las cárceles están sobrepobladas. Sí. En más de... La cifra cambia porque se adecúan los sectores, se adecúan los pabellones, los módulos. Pero hasta ayer, antes de ayer, 5.000, 6.000, en exceso a nivel nacional. Hay gente que duerme en los baños, dejémonos. Hay gente que tenía colchones en los baños. Sí. Que nosotros cuando fuimos, efectivamente nos dijeron en el contexto de las caridades penitenciarias, fuimos y nos dijeron oye, en Santiago 1 hay gente duermiendo en los baños. Con colchones en los baños. Ah, me importa un pucho, un delincuente, perdón. Pero ese tipo, si después va a salir, porque va a salir, va a estar mucho más choreado con la sociedad que si le dijeran, sabés que ahí tenés tu cama y mira, tenés que trabajar y este es tu hábito y etcétera, etcétera. O sea, pero siempre lo decimos y lo vamos a repetir hasta el cansancio, en países que se preocupan de aquellos privados de libertad y pero también de los derechos sociales porque empecemos por ahí, ¿cierto? Eso baja el nivel de delincuencia. En Holanda se han cerrado cárceles, más de siete cárceles se han cerrado y se convierten en iglesia, en discoteca, en lo que usted quiera. ¿Por qué hay menos presos? ¿Por qué? Porque los derechos sociales se han relevado al nivel de que todos tienen derechos sociales. Entonces digo, ¿para qué voy a delinquir si tengo los derechos sociales garantizados y puedo trabajar por un sueldo digno? Pero acá no. Aquí el negocio de algunos es, no, mire, pongamos más pinchos en las casas, tengamos más guardia, más prevención, más armas. Ahora salió la asociación Real Rifle, auspiciando el programa, lo decían ayer ustedes, ¿no? Auspiciando el programa de Feito, ¿no? Ah, chuta. Bueno, sí. La asociación de Rifle en Chile, algo que fundó uno de los Kaiser, que es una imitación de lo que existe en Estados Unidos que ha hecho tanto daño a la política de ese país donde mueren niños en las escuelas primarias por tiroteo y ningún congresista se atreve a cambiar la ley por el lobby con tantos recursos que hace esa minoría que está secuestrando al país. Es bien terrible. Chester Heston era presidente de la asociación del Rifle. Sí, yo sigo yo creo que acá estoy con dos personas del mundo de derechos. Sí. De los abogados y los casi abogados y todo eso yo aprendí de acá que no lo había considerado. Contigo aprendí. Exactamente. Claro, el enfoque de derecho penal es castigar efectivamente. Es que las personas que han cometido delitos pagan por los delitos que han cometido. Desde las políticas públicas, desde la decisión de financiar la cárcel, es más que la meta de derecho penal. Ahí se entra de la cárcel como parte de un sistema de prevención del delito. Que suena como raro porque al final la cárcel es algo posterior al delito. Pero el punto es que es la prevención del próximo delito en teoría. Y en esa parte donde estamos hablando del sistema completo de prevención del delito, de la intervención anterior al delito en términos de las familias que están en ese ambiente. Y para prevenir la próxima ola de delitos una vez que una persona está encarcelada, todo ese sistema está muy dañado. Está dañado. A ver, el sistema penal igual tiene un factor de prevención. Esto es que en la medida en que la gente ve que alguien es encarcelado por cometer un delito, uno esperaría que la gente dijera oh, chuta, no voy a cometer el delito porque las consecuencias son tal, tal y tal. Sistema de prevención general y sistema de prevención especial. Pero eso nunca ha dado resultados. No, no, pero en la teoría. Y uno ve que esto también se replica en la actualidad. El hecho de aumentar penas, por ejemplo, detenencia de armas, el paquete de medidas, de cuatro medidas legislativas que se anunció en la semana pasada, son un poco de eso, son un poco más de lo mismo que decía también alguien en una columna hace dos o tres semanas, que no viene a paliar el sistema, o sea, como el problema de seguridad que tenemos en Chile. Viene quizás a dar un poco más de tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas, pero cuando esas personas se den cuenta que esta legislación no triunfó, no fue la correcta, la desesperación y la sazón que les va a inundar va a ser quizás mucho peor, porque esto va a alcanzar ribetes quizás inesperados en Chile. Porque vamos a querer que todos estén en cárcel y que todas las penas sean de 20 años en adelante. Entonces, hay que dar un poco más de tranquilidad a la opinión pública de que la cárcel no es la solución a todos los problemas que tenemos en nuestro país. Me parece que es un tema que claramente no es un tema popular. Es súper impopular. Claro. Es súper impopular. Súper acostumbrado a que sea una cuestión muy impopular. Claro. Como que ustedes están defendiendo a los presos. No. Lo que se pretende es que ese preso, ese privado de libertad, cuando salga, no salga a seguir pensando en delinquir porque no tenga más oportunidades, porque tenía una familia que lo único que conoció fue su círculo de marginación desde chiquitito, etc. No, que vea otra realidad y que pueda servir a la sociedad o trabaje en lo que sea. Que salga con otra visión. Y también, aunque sea un preso, aunque sea un privado de libertad o una privada de libertad, es persona. Y por tanto, como sociedad, hemos decidido que tiene ciertos derechos básicos que hoy día no se le respetan. Sé que es impopular, sé que no es decir, ah, pero claro, están defendiendo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. ¿Tiene algunos comentarios, Hassan, que leer o los leo yo? Lee los primeros tú. Ya. Guillermo Mena dice que los derechos humanos se refieren al esbozo de agentes del Estado sobre las personas, entre ellos el policía y la fuerza de más. Bueno, claro, si el Estado le priva de agua a un detenido, un priado de libertad, está luchando, está pasando sobre su derecho humano. Kiara, ya, la rehabilitación me refiero a que ayuden a entregar herramientas para la reinserción. Por supuesto, educación, trabajo, etcétera, la formación técnica, etcétera. Ya, Rocío Enríquez dice, de hecho, hay quienes proponen derechamente hablar de inserción, pues dicen que en realidad quien delinque nunca estuvo inserto y que no tiene sentido hablar de reinserción. Sí. Ricardo Palma dice, no nos podemos comparar con países que tienen años de desarrollo y ni siquiera tienen la misma idiosidad. Bajo ese punto de vista, Ricardo Palma, entonces no cambiamos nada. No, para qué, ellos siempre tienen mejor idiosincrasia, tienen mejor, son más lindos incluso. La realidad es que esos países que hoy día tienen mejores cifras de Chile en términos de reinserción social, en términos de menos delitos, en el pasado han tenido problemas iguales o peores que Chile. Esto es el problema que se olvida de la historia de esos países. Ellos transitaron por la misma cosa que estamos transitando nosotros. Es muy triste eso de cerrarse a los ejemplos que existen en el mundo pensando, ah, no, acá todo es distinto y por eso se justifica el status quo. De hecho, perdón que te interrumpa, pero en California pasó un fenómeno similar. En los 70 tenían cifras altísimas de personas privadas de libertad y algunas modificaciones relativas al año 2000, 2010 permitieron que bajara en más de 100.000 personas privadas de libertad y que de hecho fue esto acompañado con la comunidad. Fue un referéndum popular el que aprobó una de estas medidas que creo que eran dos medidas simultáneas habían reducido en 100.000 personas la población de privada de libertad. Entonces, es bien interesante mirar experiencias comparadas porque aquí no vamos a inventar la rueda. Aquí tenemos que mirar cómo lo han hecho otros países. No vamos a inventar cuestiones que pueden haber fracasado en otros países, que pueden haber sido exitosas en otros países. Entonces, yo creo que siempre es bueno mirar no compararse, no sé qué, pero bueno, hay ciertos elementos de la política comparada o del derecho comparado que pueden ser beneficiosos para nuestra legislación entendiendo algunas convergencias políticas, sociales, económicas de los países. Después, Hugo Sabedra dice la pregunta es cuánto el porcentaje de los que no reinciden. Buena pregunta, no tenemos esa respuesta. Chiara, no, Chiare, Chiara dice en las cárceles chilenas hoy día enloquecen más los presos, salen más locos y violentos. Claro, si los tenías durmiendo en el baño. Estaría bueno conocer alguna estadística, insiste Chiare. François Hassan en el ámbito penal no solo hay perspectiva castigadora, eso lo dije yo, el derecho penal sí tiene, no, ¿qué dice? No, es que tú no dijiste. Yo lo dije vos, porque te está culpando a ti. Sí, exactamente, yo había aprendido de ti que el derecho penal, y otros abogados me han dicho lo mismo, que el derecho penal solamente tiene la visión. el otro es el derecho, una visión rehabilitadora, pero eso no está en el derecho penal, que me busque algún artículo del derecho penal que hable de eso. Una perspectiva racionalizadora, claro, yo también la suscribo, Hassan también la suscribe, Ignacio, para qué decir, pero eso no está en el derecho penal, ese es el problema. Nosotros queremos que esté en el derecho penal, nosotros queremos que tenga esa visión y que tenga la obligación de tener colegios adentro o talleres y se invierta ahí y mejores condiciones, etcétera. Una alimentación básica mejor, porque además la alimentación es pésima. Con esto de la privatización de los servicios, también les cuento cómo se ahorra plata ahí. Bueno, yo le digo directo a Francois, no tengo la menor idea, yo lo escuché de él, Daniel Extingo, entonces sí. Penal no es su culpa. Yo diría quizás correcta más nueva, no sé si particularmente penales, pero si hay como algunas correctas. Me refiero a los códigos, no en la... Ah, no, no, no. Me refiero a los códigos, para que esté bien claro. No en la teoría. En la teoría, obviamente muchos queremos y en la doctrina y en los profesores queremos una visión resocializadora, que se inserte, etcétera. Pero el código penal... El código penal no habla ninguna de resocialización ni nada. Esos son, como dijiste tú, más bien también están en los reglamentos, en la gendarmería, etcétera. Nos encantaría que el código penal también tuviera una visión de reinserción o inserción como usted quiera. Sí, pues las leyes de ejecución penal, como nos dice nuestra directora acá, lo que es un tribunal de ejecución de pena, etcétera. Sí, solo se me encargo de alguien que pedía algo así como un dato. Muchos hablaban últimamente de que, oh, es que los beneficios han aumentado, que no sé qué, que esta persona tuvo un beneficio, pero reincidió. Y ahí hay que tomar dos factores. Uno, la tasa de beneficios de libertad vigilada ha disminuido. El año pasado se aprobó un 1,2% de todas las solicitudes, algo así como 80 solicitudes, y al año anterior 1,7. Y de esta gente, la que efectivamente reincidía era un 12, 14%. Entonces, el resto, los restantes nueve personas o de diez, una reincide y las otras nueve se mantienen en el medio libre con trabajo estable o más o menos estable. Buscan pedas. Exacto. Oye, a ver, tienes, porque ese dato que nos acabas de dar es bastante importante. O sea, aquellos que reciben un beneficio carcelario, una tasa alta de ellos no vuelve a delinquir. Eso es un dato que es relevante y que habría que explotarlo, habría que profundizarlo, no solamente en la teoría, sino que dándole por qué tuvo ese beneficio, qué hizo para tener ese beneficio, trabajó, estudió, no sé, cómo están las bibliotecas, cómo, imagínate que la gente pudiera leer realmente o los que aquellos, hay una cuestión que hay bibliotecas, pero cómo tú los incentivas a la lectura, al ejercicio de, no sé, de deporte general, de deporte, no sé, mesas de ping-pong, cosas que los hagan salir y dedicarse, el ajedrez, no sé. O incluso formarse académicamente. También hay colegios, etc. Yo creo que es importante para que después esa tasa que estás diciéndonos tú, de aquellos que tienen algún beneficio carcelario no reinciden, bueno, es muy bueno. Claro, igual que, o sea, para acceder a beneficios es bien complejo. Es una cuestión de baladí, no es una cuestión que se tome... Y no es automática, ojo. O además, no, se solicita, de hecho, en breve, en breve, vamos a salir con, o sea, van a salir las resoluciones de las libertades condicionales. Sí, todos los años salen. Te queremos agradecer, Ignacio, que hayas estado con nosotros. Muy buena noticia, si quieres decir algo final, ahí tienes la cámara para hablar lo que tú quieras, si quieres decir. No, yo creo que este es un buen espacio para hablar temas que son bien poco populares. Yo creo que la discusión en torno a seguridad, uno, tiene que seguir porque la gente efectivamente está demandando por más y mejor seguridad, pero eso nunca puede ir en desmedro de la calidad de vida de las personas, menos de las personas de la libertad, y hay que entender que el fenómeno del delictivo es mucho más que una pena de la libertad, que la cárcel. Así que eso, yo creo que el espacio es súper bueno para visibilizar y encontrarnos o no en algunas propuestas que efectivamente pudieran ser beneficiosas. No me hagas el tiempo, pero en la página igual... Dí la página, dí la página. Estamos en la página web, www.leasur.cl y en el Instagram arroba leasur. Sí, estamos mostrándola. La verdad es que lo que tú dices es importante en términos de no es un tema popular. Si tú vinieras aquí representando a la fundación que se preocupa del cáncer, sería el tipo más querido de Chile. Pero no, eres un tipo valiente que viene de una fundación que se preocupa de aquello que está privado de libertad. Y sobre todo porque no tienen acceso a los medios que nosotros tenemos, o sea, de difusión, de incidencia, participación. Por eso nosotros creemos súper importante que en el proceso pasado pasó, que la gente de privada de libertad votó y que ahora se va a replicar con más o menos información... Eso es importante. Alguien se presentó un recurso de protección, lo ganaron y les obligó al CERVEL a que las personas privadas de libertad puedan votar. Eso pasó tres años. Y el CERVEL, la gendarmería, la pelota, y al final lo que pasó fue que gracias a la ley de izquierda y de referenciación que salió en marzo del año pasado con alta convocatoria de oposición y oficialismo, se pudo efectivamente abrir recintos de votación dentro de las cárceles. Con algunas cortapisas, tenían que tener carnet, tenían que cumplir mínimo de 30 personas, pero más allá de eso, que nosotros esperamos que esto pueda evolucionar con el tiempo, estos recintos ya se abrieron, no se van a cerrar. La idea es que la información pueda efectivamente penetrar a la cárcel. El problema es que votaron rechazo, pero está bien, ya. Es legítimo. Absolutamente legítimo. No fue nuestro resultado esperado, pero nosotros pujábamos por más información dentro de la cárcel. Sí, claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos tocando estos temas. ¿Serán incómodos para algunos? ¿Serán impotulares? También muy relevante en esta semana porque frente a los asesinatos de carabineros y carabineras, frente a una ola de violencia y delincuencia, hay que hablar del sistema de prevención de delito y la cárcel es parte de ese sistema. Una cosa es apartar a una persona a ponerle a una cárcel porque ha cometido un delito. Otra cosa es preocuparse de lo que pasa después de que sale, porque la realidad es que las personas salen de la cárcel y enseñan a otros a ser delincuentes aún más peligrosos. Muchas de las personas que asesinan a policías son personas que o han estado en la cárcel o fugado en la cárcel como ocurrió con ODE y además de los que han fugado o los que han terminado sus sentencias estamos hablando de personas que han sido enseñado a delinquir por personas que han estado en la cárcel. Entonces la cárcel es fundamental como un espacio para o acelerar o frear el ciclo de violencia que estamos enfrentando. De hecho, es súper relevante. Es súper relevante, no sé si va a cerrar, pero nosotros como le asumimos opuestos, por ejemplo, a que se junten personas condenadas con personas imputadas. Obvio. Precisamente uno de los factores. Pero además personas reincidentes con personas primerizas. Lógico. Es una cuestión, no sé si es lógica. No, en sentido común, pero no lo hacen en sentido común. Pero claro, los factores materiales de falta de espacio, de plaza en las cárceles llevan a gente de la merida que efectivamente mujeres de San Miguel se han llevado a San Joaquín a que compartan módulos, que compartan piezas, a que además se generen problemas a la interna de convivencia. Entonces, claro, hay que entender que la cárcel es un fenómeno mucho más complejo del que uno piensa. Sí, pero además hay una cuestión que la gente no lo quiere ver si esta cuestión es como hablar de la muerte, si la gente no le interesa. No, déjalo ahí nomás. Por eso tenemos que empujar a que el tema se hable. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir dándole y esperamos que si te invitamos de nuevo también accedas. Nosotros felices. Muchas gracias. Un saludo a ustedes. Un saludo a ustedes.